Lo anunciado ayer por el alcalde de que en el edificio donde estuvo el Gasteche de Patacón, ahora después de la cesión por parte de los propietarios al ayuntamiento del edificio, se va a destinar a un vivero de empresas o a un espacio donde se van a crear nuevas empresas, creemos que desde luego es una broma de mal gusto. Y nos llama poderosamente la atención porque ni siquiera hace un mes que este ayuntamiento de Bilbao ha cerrado tres viveros de empresas, hace menos de un mes. Es por eso que nos parece además sorprendente que no habiendo pasado ni un mes desde que se cerraron esos viveros, los relativos a Santuchu, Castrejana y el de Uribitarte, se opte precisamente por abrir uno nuevo y donde y en el edificio de Patacón. Creemos que si este ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto con tanta rapidez, ha sido un gesto de reacción a la iniciativa que los y las jóvenes de Uribarri tomaron a la hora de ocupar. Una iniciativa que dejaba en evidencia la inoperatividad de este ayuntamiento que había permitido que durante 50 años ese edificio estuviera vacío. Y han optado por un uso, que a nosotros nos sorprende realmente, sobre todo conociendo lo que ha pasado en este último mes, sobre un uso específico sin contar con ni un solo agente, ni una sola persona del barrio de Uribarri y sin saber cuáles son las necesidades que ese barrio tiene. No nos sorprende la verdad porque creemos que es un ejemplo más de la forma de actuar del alcalde que hace unas declaraciones en un medio de comunicación, habla de lo primero que se le ocurre, sobre todo porque no quiere entrar en un tema que le pone bastante nervioso que son las deficiencias de equipamientos públicos que existen en los barrios de Bilbao. ¿Cómo propone la creación de un centro de emprendedores cuando hace menos de un mes ha cerrado tres viveros de empresas? ¿Cómo puede hablar de ayudas a pequeñas empresas cuando en estos momentos todos los servicios de asesoramiento que ofrecía la Nekincha se han suprimido? Su retórica y su práctica, desde luego, son totalmente contradictorias. Nosotros, por eso, lo que creemos es que el alcalde lo que tiene que hacer es abrir paso a la participación ciudadana. Creemos que tienen que preguntar a los y las vecinas de Uribarri, también a las personas jóvenes de Uribarri, cuáles son las necesidades que Uribarri necesita. Este edificio ha estado cerrado. Ese edificio ha sido solicitado en más de una ocasión por las asociaciones, distintas asociaciones, no solo de jóvenes, y este ayuntamiento no ha hecho nada. Ahora el edificio es del ayuntamiento, por lo cual nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer es preguntar a los y las vecinas de los barrios qué es lo que se necesita.